Graba. Bajo la luz, mis alas desplegó, bajo la luz, mis alas desplegó, el vacío me llamó, el vacío me soltó. Nadie en silencio, solo estábamos los dos. Nadie en silencio, solo estábamos los dos. Música Música Amor, ¿dónde soy? Amor, ¿dónde soy? Amor, ¿dónde soy? Amor. 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 Gracias por ver el video.